No, la verdad que sí, pues bastante concentrados en lo que se viene el domingo, ya lo que pasó el miércoles pues ya es historia, ya le dimos vuelta a la página, ya vamos aprendiendo los errores cada día y esperamos pues que el domingo pues tratar la manera de volver a la senda positiva para poder seguir metidos ahí en atables posiciones como bien lo decís. Y como te digo ya más concentrados, cometimos un error y lo pagamos muy caro, entonces esperemos en Dios ya no volverlo a cometer. Eso es muy cierto, yo creo que los muchachos, la directiva, el cuerpo técnico y la municipalidad creo que estamos trabajando para que este equipo hacienda la primera división. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo nosotros dentro del terreno de juego, cada día vamos a ir mejorando, cada día vamos a ir afinando mejor la máquina. Y como te digo, yo creo que lo más importante va a ser que no bajemos los brazos sino que al contrario, seguir metiditos en nuestro trabajo, seguir metidos en lo que queremos. No estamos trabajando para un partido, estamos trabajando para un torneo y pues con ayuda de Dios y el esfuerzo que pongamos dentro del terreno de juego nosotros yo creo que va a ser muy importante. Más el apoyo de la afición que es muy linda acá en Chiquimulía, nunca nos ha abandonado, son el jugador número 12, entonces las metas trazadas pues siguen ahí latentes, siguen ahí metiditas en nuestra cabeza y en nuestro corazón que tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Sí, yo creo que este voy a ser uno de los grupos más apretados que pueda haber, estamos conscientes de todo eso, sabemos de que el domingo tenemos un partido muy difícil y posteriormente pues tenemos tres partidos de visitante, entonces ya comprometidos con los jóvenes de que tenemos que ir a sacar puntos afuera, esa es la meta de nosotros, no dejar ya más puntos perdidos afuera y pues a seguir con la convicción de que el equipo puede dar más y vamos a ir con esa convicción de lograr los puntos. No, está motivado, estamos al full, ahí metiditos todos, estamos conscientes de lo que nos estamos jugando, estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y estamos conscientes de que tenemos que sacar este grupo adelante, poner el nombre en alto del municipio de Chiquimulía yo creo que va a ser muy importante y como te digo pues los que están en el extranjero pues siempre sentirse orgullosos de este equipo y orgullosos de pertenecer a este municipio que es tan bello. Este, sí, estamos trabajando ya con la mentalidad del partido del domingo que tenemos que hacer un buen trabajo para seguir sumando acá de local y que se nos pueda dar el resultado el día domingo contra Milpasaltas. Este, sí, lastimosamente una desconcentración ahí nos costó el partido pero seguimos trabajando para ir mejorando de a poco y ya no fallar en esas cositas, ¿verdad? La verdad que al final nos costó el partido y como te repito el domingo acá tenemos que hacer valer la localía y quedarnos con los tres puntos. Pues, este, la motivación está ahí al 100, todos queremos ganar el domingo para poder empezar a subir en la tabla, estamos ahí cerquita de los dos primeros lugares y la idea es seguir sumando de a tres acá en la casa. ¿Qué es lo que le pongo a la afición a la afición? Este, sí, muy importante el apoyo a la afición, es el jugador número 12 y a las personas que realmente vienen a apoyarnos de corazón pues que sigan haciéndolo, nosotros vamos a dar el 100% dentro de la cancha para que ellos puedan tener un buen espectáculo. Sí, primero que nada darle gracias a Dios por un día más de vida, por estar acá con mis compañeros. No, sí, estamos motivados, la verdad que pues hay que darle la vuelta a la página de lo que pasó el día miércoles, me quedo pues satisfecho con el trabajo de los compañeros porque no dejamos de correr ni una, estuvimos de esforzarnos. Nos lastimosamente por una desconcentración pues la pagamos caro, creo que no merecíamos perder, sin embargo pues le damos la vuelta a la página, verdad, y estamos listos para encarar este partido el día domingo. Sí, definitivamente, o sea no hay de otra, no podemos pensar ni en empate ni mucho menos perder, nosotros nos propusimos desde el primer partido a sacar siempre los tres puntos de local, es una obligación y no solo acá sino que de visita también, a eso aspiramos, creo que aspiramos a muchas cosas más y estamos preparados para ello, esperamos en Dios que nos puedan salir las cosas de la mejor manera y porque se viene una semana difícil para nosotros. Sí, la verdad que me siento feliz, me siento contento, pues no tengo nada que decir mal de los compañeros, somos una buena familia, creo que de a poco nos vamos conociendo un poquito más, más en la cancha, me siento feliz de estar acá en Chiquimuría también, en un pueblo bonito, nada, creo que gracias a Dios pues estamos bien y darle gracias a Dios por la oportunidad de estar acá. ¿La invitación para el público? Sí, sí, que se acerque, que nos apoye en las buenas, en las malas, porque nosotros somos humanos, cometemos errores, también no somos perfectos, el mensaje que le doy a la afición es que siga viniendo, que siga apoyando, que nos apoyen, porque nosotros también tenemos familias y dependemos de ellas y dependemos también de mucho del apoyo de la afición, ¿verdad? que esperamos en Dios que pueda acercarse el día domingo para que podamos estar motivados nosotros.